Pero España es una democracia y en una democracia ningún poder puede estar por encima de la ley. Yo ya sé que esto es lo que piensa Junqueras, Forcadel, Puigdemont, pero es que ahora esto también lo piensa el Partido Socialista, porque de tanto pactar con el independentismo, ustedes se han mimetizado con él. Ya no hay ninguna diferencia entre el sanchismo y el independentismo.